Sí, estaba cansado, estaba en un momento del tito, estaba muy cansado. Era el año 2008, me dijo, yo casi lo mato, íbamos en un viaje, estábamos en el auto, y le digo, ¿cómo no la vas a hacer más? Tienes que hacerla que esto que el otro, porque la Argentina, que acá va a ser una meca gay, Buenos Aires, 18 años atrás. Y entonces el tito me dice, ¿y vos qué harías? Y yo empiezo a decir, ¿qué haría? Y lo primero que yo digo, hay que sacarla del country. Ah, sí, ¿dónde la vas a hacer? En el bustelo. ¿Qué? Me dice, ¿en el bustelo? Dice, pero vos estás loco, maricón, me dice así, ¿cómo la vas a hacer? Es muy del tito, es muy del tito. En el bustelo, a 100 metros de la casa de gobierno la vas a hacer, ¿estás loco? Y le digo, sí la voy a hacer en el bustelo. Bueno, ¿y qué más haría? La voy a televisar. No va a ir nadie, ¿cómo la vas a televisar? ¿Qué te hacen pedo? ¿Qué esto que el otro? La voy a televisar. ¿Y qué más haría? Y después empiezo a contar. Entonces en un momento me mira y me dice, ¿y por qué no la haces vos? Entonces le digo, no, le digo yo como diciendo, me estás jodiendo. ¿Había alguien más en esa conversación? No, en esto, había ahí no. Ah, ok, ok. Entonces, no, le digo, me dice, hace la voz. Y empezó todo el viaje a hacer la voz. ¿Estás loco, tito? Yo no la puedo hacer. Yo trabajo para Disney, para Discovery Channel. Es decir, 18 años atrás. ¿Para Disney? Para Disney. ¿Qué hacías en Disney? Productor. Yo produje Disney en todo lo que es el interior del país. Entonces, y trabajaba para Discovery, y trabajaba para, hice Amazing Racing. Toda la producción de Amazing Racing que se hizo en la Argentina la hice yo. Entonces, bueno, toda esa historia. Entonces le digo, y para ahí, era la cara de Hyatt. Que hoy Hyatt es LGBT más inclusivo, recontra inclusivo. Es auspiciante nuestro de Venimia para Todos, junto con Dream Plaza. Pero en ese momento, digo, me van a sacar cagando de todos lados. Eran marcas internacionales intocables. Hasta que vamos a la casa de un gran empresario de los medios, amigo mío. Y entonces... ¡Tecilo! Y Dani, Dani Vila. Dani, Dani. El tío, como le digo yo. El tío. Que lo adoro. Y él me convence. Y él me dice, vos tenés que hacer la vendimia gay. Y entonces le digo, ¿por qué? Me explica por qué la tengo que hacer. No, vamos a entrar en detalle. Entonces yo le digo, bueno, vos me vas a apoyar con los medios. Digo, yo la hago, pero vos me vas a apoyar porque a mí me van a echar de todos lados. Y entonces me dijo, vamos para adelante. Bien. Vamos a hacer un stop, vamos a compartir mensajitos. Dale. Vamos. 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 Gracias.